Música 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 Último 500 metros para el disco Jamás pundido el 12 Dormo y marca el camino Se filtra por dentro del 8 Imagen de Roma en busca del puntero En larga carga por el centro La pista viene atrapallando el 10 de Odiso Joy. Descuentan los competidores. Los últimos 300 metros para el disco. Como punta en el 2, se endorma el marco y el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre el 8, imagen de Roma. En larga carga por el centro de la pista y el 6, clava el kit. Descuentan los últimos 100 metros para el disco. Va a haber luchado en el 2, pequeña ventaja sobre el 8, larga carga dentro del 6. Pocos metros para el 2, cabeza a cabeza los tramos finales. Por el lado, entre la pista y se aguanta. 6 por el 8, imagen de Roma. Pequeña ventaja sobre el 6, clava el kit. La tercera ubicación es para el 2, endorma el marco y cruzaron el disco. Competidores en la señal, indicatorio de los 400 metros. Lo viene haciendo el adelantera. La competidora número uno prica y viene ganando terreno rápidamente por el audio de la pista El número tres Clancy Brook que va resaltamente a buscar un puesto de vanguardia Más atrás viene ganando terreno, no sé que vida buena descuenta los competidores Los últimos 120 metros de carrera viene corriendo fácil en la delantera La competidora número uno prica descuenta ya Los últimos 50 metros de carrera se va a imponer la competidora número uno Prica clara, son las ventajas abiertas tropeciando El catorce al Noy, cruzaron el disco El catorce al Noy, cruzaron el disco El catorce al Noy Hay variante con el 4 a la delantera, seguida siempre por el número 5, la reserva de ubicación viene corriendo, el 2 abierta corre el número 6, luego se viene disputando el 1 por el número 3 y corre por el lado inferior de las pistas frente a la señalindicatoria, 0-6-7 y van a ser el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos cientos, el 4 a la delantera, el 5 va resueltamente, busca la puntera, ganar el carrero número 6, abriendo barras resueltamente, busca los puertos de guardia, la competidora número 2 de cuenta ya, los últimos 350 metros de carrera y domina la prueba, la competidora número 5 viene ganando el torno, el 2 abierta con la competidora número 6, más otra queda, por el lado inferior de las pistas frente a la número 4, después va la competidora, los últimos 100 metros de carrera, la delantera, nace, abriendo el mamezo número 5, con ventaja sobre 6 y por el otro 2, pocos metros para el disco, se va a imponer el número 5, clara, ventaja 10 al 6, por el otro 2 está frente al 4, al 1, cierra la banca 3, es que ya lo dijo. Más abierto, 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 7 más Siyu se viene arremando el 5 gran bacalao abierta la carga del número 8 Balón Blue faltando a las 400 metros para el disco abierto comienza a dominar el número 7 más Siyu con pequeña ventaja sobre el 1 Magic Riker no se entrega viene la carga del número 2 Romano más abierto lo hace el número 6 Faltando a las 200 metros para el disco va dominando el número 7 más Siyu pequeña ventaja sobre el 1 abierto y 7 el número 2 y más abierto el 6 faltando 100 metros para el disco 1-7 se agrega la lucha el número 2 más abierto el 6 50 metros finales abierto va dominando el número 2 y más cerra el disco Tom Romano 7 más Siyu de los 2 Herroi que gara terrenos abiertos se viene desempeñando y ganando terreno rápidamente hay Loneh Lindsey en frente a los competidores la señal indicatoria de los 400 metros por el lado y tiene una pista reviene haciendo el número 30 en el play en la delantera y varios competidores vienen de lucha en busca del futuro y por el lado tiene una pista viene cargando el número uno de que va resueltamente en busca la vanguardia ha abierto el 13 flambo y descuenta los competidores los últimos 150 metros de carrera se va imponiendo ahora el competidor número uno de que le va estirando detacas al nueve cálidos copios que viene trompeando abierto descuenta los últimos 50 metros de carrera con lucha los tramos finales por dentro el uno ve que es abierto atropella y domina el número nueve cálidos copios cruzables y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!